Y vas a ver que te vas a empezar a rendir el dinero y vas a poder salir adelante. ¿Qué tal mi gente linda, mi gente bella, mi gente maravillosa? Una vez más cumpliendo con todos ustedes esta cita. Esta cita con el futuro, con el presente y muchas veces reconociendo el pasado para podernos liberar. Muchas personas en estos momentos están quebrantados. Son personas que su dinero no les está rindiendo. Son personas que andan día a día angustiados, llenos de tristeza y llenos de angustia. A usted le estoy hablando en este instante. Si es una persona que agarra el dinero y no le rinde, preste mucha atención porque la montaña está frente a usted. La bendición la puede encontrar. Pero ¿cómo hacer que el dinero me rinda? ¿Cómo hacer que realmente me alcance? Porque yo no logro entender por qué si yo tengo un hijo, tengo una esposa, no tomo, no soy mujeriego, el dinero a mí no me rinde. Muchas personas me hacen esa pregunta. Mientras que tengo un amigo y ese amigo tiene varias esposas, él es el proveedor de la casa y aún así tiene mejor carro, tiene mejor y mejor es esposa porque hasta las esposas los quieren. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué el dinero no me rinde? ¿Y por qué yo vivo así tan angustiado y tan al día? ¿Será que tienes un espíritu de ruina? ¿Será que estás siendo víctima de una brujería, de una hechicería? Si la pregunta tuya es en este instante, ¿cómo hacer para hacer rendir el dinero? Yo te voy a hacer en este momento esta recomendación. Primero no dejes que la fe se quebrante. Por muy difícil que esté, por muy oscura que sea la noche, siempre va a haber un claro amanecer. Y si en este momento no te está rindiendo el dinero, es precisamente porque has abierto ventanas o has permitido que a través de la pérdida de la fe tu familia quede vulnerable, tu familia quede expuesta y al quedar expuesta, dentro del enemigo y te hace creer que tú no eres capaz. Así como aquel amigo que tú dices que tiene varias personas, varias mujeres en su vida, que le gusta el licor y que a él le rinde el dinero, que a ti no, él tiene las mismas 24 horas que tú tienes. Exactamente las mismas 24 horas, todo el mundo la tenemos. ¿Qué es lo que yo te voy a recomendar en este momento y en este instante? Que prestes atención, los ricos no estamos completos. Hay una oportunidad para ti, pero esa oportunidad no solamente la debes desear sino también ganártela. ¿Y cómo se gana? A través de los rituales. ¿A través de qué? De las limpias. Toda persona necesita de un guía espiritual. Toda. No existe un solo gobernante o una persona importante en el mundo que no necesite de un guía espiritual. Si usted en este momento me está escuchando, preste mucha atención. ¿Por qué? Porque si usted está viviendo con un espíritu de ruina, usted se puede dar cuenta de la siguiente forma. Vas a agarrar siete ajos. Lo vas a colocar en un algodón. Ojalá puedas conseguir el siete macho que llaman. Y le echas a cada dientecito de ajo, le vas a echar tres gotas de siete macho. Haces el algodón así y te vas a pasar por todo el cuerpo. De la cabeza hasta los pies. Luego lo colocas en un sartén. Ahí lo colocas. Le colocas la sal. Le colocas la canela molida. Coloca los siete ajos, pero ya sin el algodón. Los siete ajos solo. Porque el algodón hay que congelarlo. Pero ya le explico esa. Entonces, coloca los ajos ahí y le colocas unos clavos de olor. Pueden ser treinta y tres, veintiuno o nueve. Tú decides la cantidad. Y lo prendes. Lo hace los días lunes, los días miércoles y los días sábados. Yo te recomiendo tres para iniciar. Pero si puedes hacer nueve, mucho mejor. O si puedes hacer los veintiuno o treinta y tres, muchísimo mejor. Porque entre más lo hagas, más comunión vas a tener. Ese es para soltar la mala energía y que el dinero te empiece a rendir. ¿Qué vas a hacer con el algodón? Porque el algodón no solamente va a tener tu vibra, sino que además va a tener este aroma que emana o que suelta el siete machos. Ese lo vas a colocar donde colocas tu ropa interior. Para cada ritual, para cada procedimiento, vas a utilizar un algodón diferente. No es que con el mismo algodón lo vas a hacer las veces. No, no, no. Para cada ritual, para cada limpia que te hagas, vas a utilizar obviamente sal, vas a utilizar la canela, los clavos de olor, los ajos. Y todo esto, y el siete machos y el algodón, todo va a ser nuevo. No se va a repetir. Obviamente, el ajo y la canela y todo eso se va a quemar. Pero eso lo tira. ¿Cómo lo va a tirar? En una bolsa negra, oscura. Le colocas ahí todo lo que sobra, lo amarras y lo tiras. Eso es lo que vas a hacer. Y vas a ver que el dinero te va a rendir. No olviden darle like, no olviden suscribirse al canal, no olviden ustedes activar la campana para que les avise en qué momento hemos colocado otro más de estos contenidos. Gracias por participar, gracias por vernos y debemos compartir para que le lleguemos a muchas personas más. Que sé que estos consejos le van a ayudar para que cada día seamos mejores personas. Que Dios los guarde. Dios les bendiga.